ok pues en esta ocasión tengo aquí un auto con un problema muy común y el problema que tiene es que el auto no enciende y concretamente lo que pasa es que no da marcha o no da starter dicho en otras palabras cuando accionamos aquí la llave con el switch el carro simplemente se escucha un clic pero no funciona el motor de arranque pues vamos a ver lo que hace se escucha como un clic pero no enciende como se puede ver aquí en el tablero si hay luces pero el motor de arranque no funciona y por lo tanto el auto no enciende en este punto lo más probable es que el problema sea el mismo starter o el mismo motor de arranque pero también podemos tener otro tipo de problemas por ejemplo que la batería no esté suficientemente cargada que tengamos algún problema con un fusible o con un relé o con el mismo switch de ignición entonces antes de asumir que es el motor de arranque o la batería tenemos que hacer algunas pruebas primero que nada lo que podemos ver aquí es que si hay luces parece que si hay energía eléctrica prendemos las luces frontales y también hay luces frontales entonces lo que vamos a hacer a continuación es primero que nada revisar el voltaje de batería si el voltaje de batería está correcto entonces eso quiere decir que nos vamos a ir más del lado de lo que es el starter o el motor de arranque lo vamos a ver, vamos a ver primero lo que es el voltaje de batería entonces para revisar el voltaje de batería ya tenemos aquí el multímetro ya conectamos la punta roja al positivo la punta negra al negativo y vamos a poner nuestro multímetro en la escala de voltaje directo tenemos que ver por lo menos 12.4 voltios y es lo que estamos viendo aquí 12.4 casi 12.5 voltios lo cual quiere decir que el voltaje de batería está bien y el problema puede venir más de lo que es el lado ya sea del motor de arranque o de las señales del motor de arranque ahorita nada más para estar más seguro de que el problema no va relacionado con lo que es la batería ni el voltaje de batería voy a encender las luces frontales y si las luces frontales se ven normales o tienen un brillo suficiente quiere decir que entonces no tenemos que preocuparnos de lo que es la batería ni la energía eléctrica en este caso y bien pues aquí ya encendí las luces como se puede ver las luces se están trabajando de manera normal el brillo es el que tienen que tener aquí se ve como baja un poco el voltaje cuando enciendo la luz entonces quiere decir que por aquí no va el asunto el asunto va más por el lado de las señales del starter o del starter mismo lo que vamos a ver ahorita y bien pues antes de culpar al motor de arranque o al starter tenemos que comprobar que le estén llegando las señales eléctricas que necesita para funcionar en este caso como se puede ver el motor de arranque está justamente aquí aquí se puede ver el solenoide y en la parte de abajo está el motor de arranque que va conectado justamente aquí más o menos por aquí aquí se alcanza a ver una parte y el motor de arranque va a traer dos conexiones una es la que está aquí que es un tornillo grueso que trae voltaje de batería directamente y el otro es el cable que va conectado aquí abajo es un cable más pequeño que es la señal que viene del switch que va directamente al solenoide y es la que se encarga de accionar el contacto para que el voltaje que está en el tornillo grueso pase a lo que es el motor y trabaje lo que es el motor de arranque en el caso de este auto como tenemos acceso aquí al motor de arranque a las conexiones vamos a hacer las pruebas directamente aquí en las conexiones porque tenemos acceso pero para ser más claros vamos a ir a un diagrama para ver más o menos como es que viajan las señales desde lo que es el switch hasta aquí hasta el motor de arranque y más o menos donde podemos probar o que lo que vamos a probar vamos rápidamente a ver el diagrama va a ser un diagrama muy fácil no me voy a tardar mucho y lo vamos a venir aquí al carro para ver si el problema es el motor de arranque o son las señales entonces vamos a hacer eso y bien pues aquí tenemos el diagrama diagrama bastante fácil y todo comienza de aquí desde nuestro switch de emisión que es este el switch de emisión va a traer corriente a través de un fusible que viene por supuesto de la batería entonces va a venir un fusible y de aquí cuando nosotros accionemos la llave a la posición de arranque nos va a mandar corriente por ahí va a pasar por el switch de parking y neutral que está en la parte superior usualmente está en la parte superior de la transmisión automática cuando nosotros tenemos nuestra palanca selectora en parking o en neutral va a dejar pasar ese switch la corriente y usualmente esa corriente llega hasta un relé cuando llegue la corriente del relevador el relevador ya va a traer tierra entonces se va a accionar el contacto y nos va a mandar la corriente que va a venir también de otro fusible y va a llegar directamente a lo que es el contacto del starter que va a ser el contacto del cable más pequeño que vimos ahí en el starter o en el motor de arranque que va directamente conectado a lo que es el solenoide entonces cuando llega la corriente a ese contacto va a haber dos embobinados que van a estar conectados directamente a tierra entonces cuando los embobinados reciban la corriente que llega del relé se va a accionar el contacto y nos va a mandar la corriente a lo que es el motor de arranque y de esa manera va a funcionar tanto el solenoide que va a ser el mecanismo para sacar el engrane así como el mismo motor de arranque van a funcionar a la misma vez los dos con la misma señal y de esa manera va a pasar directamente la corriente de la conexión más grande que es donde vamos a ver el tornillo con el cable grueso que trae corriente directamente de la batería a grandes rasgos así es como funciona en algunos autos van a variar algunas cosas pero generalmente así es como funciona si tenemos el diagrama específico de cada auto pues es mejor si no pues tenemos que hacerlo en base a las reglas generales pero en este caso lo que vamos a hacer es probar que lleguen 12 voltios aquí cuando accionamos nuestro switch cuando mandamos nuestra llave a la posición de arranque tienen que llegar aquí 12 voltios y en este tornillo de aquí, en este cable de aquí tiene que haber 12 voltios o voltaje de batería todo el tiempo entonces si aquí están llegando las dos corrientes que necesitamos quiere decir que el staler es el que está malo o el motor de arranque pero si lo que falta es alguna de estas dos señales o alguna de estas dos corrientes entonces hay que revisar el relé el switch de parking y neutral los fusibles o el mismo switch de inición entonces lo que vamos a ver a continuación en este auto y bien ya estamos listos para hacer las pruebas ya tenemos aquí el multímetro ahí tenemos lo que es voltaje de batería ya vamos a probar lo que es el voltaje que viene directamente de la batería que va a estar conectado directamente aquí donde está este tornillo ojalá y se vea pero ese tornillo tiene que traer corriente directa de batería entonces lo que vamos a hacer es vamos a agarrar nuestra punta roja y la vamos a probar aquí el voltaje que llega en el tornillo ahí ya lo pusimos y como se puede ver tenemos voltaje de batería prácticamente exactamente el voltaje que teníamos en batería lo tenemos ahí quiere decir que esa corriente está bien ahora ya nada más nos falta revisar la otra corriente que va a ser cuando accionemos el switch a la posición de arranque entonces es lo que vamos a hacer a continuación y bien pues a continuación lo que voy a hacer es probar la señal que viene de allá del switch de inición entonces ya con un clip delgadito ya lo conecté directamente ahí al conector en este caso no lo hice directamente con la punta del multímetro porque está muy gruesa entonces para no maltratar ya puse un clip más delgado ahí entonces ese clip que metí ahí es un clip de prueba como estos de hecho si quieren ver como se hacen ya en mi canal tengo un video de como se hace para no maltratar el conector de hecho hay unos más grandes otros más delgaditos este es más delgado que este entonces eso me va a permitir hacer la prueba entonces lo que voy a hacer a continuación es mandar la llave hasta la posición de arranque en el switch y en ese momento tiene que marcar aquí 12 voltios o voltaje de batería entonces lo que voy a hacer a continuación y bien como pudimos ver si está llegando el voltaje hasta ahí hasta el conector lo cual quiere decir que el motor de arranque tiene todas las señales que necesita por lo tanto lo que no sirve en este caso es el motor de arranque y lo vamos a tener que cambiar entonces a continuación lo que voy a hacer pues es sustituir el motor de arranque el diagnóstico es prácticamente el mismo para todos los autos o muy parecido muchas veces lo que puede variar es que el motor de arranque esté en una posición difícil ok pues para los que tengan un modelo como este en este caso estamos trabajando en un Toyota Corolla 2004 pero el proceso es el mismo desde el 2003 como hasta el 2007-2008 el proceso es el mismo para lo que es el Toyota Corolla tenemos que quitar ese tornillo que está ahí que es el tornillo que trae el cable grueso que viene de la batería vamos a quitar ese tornillo y va a haber otros dos tornillos más que son este que está aquí que sostienen al motor de arranque que va a ser este que está aquí y el otro tornillo va a estar de este otro lado justamente ahí la marca roja que está ahí hay una especie de marca roja justamente ahí es donde está el tornillo va a ser ese tornillo y el otro que vimos de este lado de hecho lo marque de rojo y es un tornillo por un lado y el otro por otro los dos tornillos son exactamente iguales entonces uno lo vamos a sacar por esta parte que es la parte aquí donde está donde está este ducto de aire hacia lo que es la mariposa de aceleración justamente abajo de ahí va a ser justamente por aquí y el otro es el que está de este lado y el otro va a ser justamente ese tornillo que está ahí entonces hay que quitar esos tres tornillos para poder sacar el motor de arranque obviamente y por supuesto antes de empezar a trabajar tenemos que quitar el poste negativo de batería ya que el cable que está ahí el tornillo S está sosteniendo el cable que trae voltaje directamente de batería entonces si dejamos la batería conectada en cualquier lugar de metálico que toque ese cable va a ser corto entonces lo mejor es desconectar el cable negativo de batería y bien, ya sacamos los dos tornillos aquí están justamente ya podemos sacar el motor de arranque y bien, ya lo sacamos aquí por abajo aquí está nuestro motor de arranque aquí están las dos conexiones esta es la conexión que viene del switch y esta es la que viene del positivo de batería y bien, aquí está ya el starter nuevo o el motor de arranque nuevo tenemos aquí nuestra pieza garantizada y por lo que vamos a proceder es a poner otra vez el starter de la misma manera que lo quitamos y ya tendría que arrancar el auto otra vez entonces es lo que vamos a hacer a continuación de cualquier manera en mi canal ya hay otros videos donde muestro diagramas como funciona el circuito del sistema de arranque y también otros videos donde muestro como se puede probar el starter aparte, afuera del auto entonces a continuación lo voy a poner y vamos a ver si arranca el auto y bien, pues finalmente ya quedó instalado el motor de arranque nuevo ya está listo aquí el conector ya está conectado también la tuerca aquí con el cable que va a la batería ya quedó todo listo aquí los tornillos ya están bien apretados ya nomás lo único que falta es conectar otra vez el el poste negativo de la batería que es lo que voy a hacer a continuación y ya lo apretamos otra vez entonces en este momento ya lo que voy a hacer es intentar arrancar el auto y tiene que arrancar porque ya tenemos el motor de arranque nuevo y ya estamos seguros de que llegan todas las señales que es lo que vamos a hacer a continuación y bien, pues ya estamos listos vamos a ver si arranca ahí está pues el auto ya arranco era lo que queríamos ver que el auto arrancara vamos a probar otra vez ahí está vamos a ver una última vez para estar 100% seguros ahí está y bien, pues ya quedó todo listo de mi parte va a hacer todo gracias por haber visto el video no te olvides de suscribirte y darle like al video si te gustó y nada más gracias por todo el apoyo y hasta pronto